Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y Beat Hit revela los planes de conciertos y álbumes de BTS y el rendimiento financiero del 2020 y más. Beat Hit Entertainment celebró una sesión informativa operativa el 13 de agosto para compartir los planes de la compañía y revisar su desempeño de lo que va de este año. El presidente Van CQ comenzó revelando que la compañía registró 294 mil millones de wons aproximadamente 248,3 millones en ingresos consolidados y 49,7 mil millones de wons aproximadamente 42 millones de dólares en ganancias operativas en la primera mitad del 2020. Según cálculos provisionales, en comparación con la primera mitad del año anterior, Beat Hit ha experimentado un crecimiento del 46.9% en los ingresos consolidados y un crecimiento del 27.1% en las ganancias operativas. El presidente explicó que si bien enfrentaron dificultades debido a la pandemia del COVID-19 como la reprogramación de la gira mundial de BTS, pudieron superar la crisis gracias a sus exitosas ventas de álbumes y música y conciertos en línea. También fue útil la incorporación de Play's Entertainment y Beat Hit Labels. Los grupos de agencias de Beat Hit Labels son BTS, TXT, GFRIEND, Newest y Seventeen. Combinados, los cinco grupos representan el 40% de todas las ventas de álbumes dentro del top 100. También en la lista de álbumes de Gaon, las ventas de Mapo de Soul 7 de BTS son de 4,26 millones de copias y Hengarai de Seventeen, 1,2 millones de copias, que representaron el 53% del top 10. Como se anunció en el informe operativo anterior de Beat Hit, la agencia planea lanzar nuevos grupos de chicos compuestos por los ganadores finales de Island este año, así como grupos de chicas como Source Music en 2021 y otro grupo de chicos en 2022. Cerca del final de la sesión informativa, Beat Hit anunció que BTS llevará a cabo un concierto titulado Mapo de Soul 7 One E, tanto en línea como fuera de línea en octubre. El presidente de Vansy Hill pedió a los fans que esperen con ansias el próximo sencillo digital en inglés de BTS Dynamite y reveló que el nuevo álbum del grupo estaba programado para lanzarse en algún momento del cuarto trimestre del año. Y Beat Hit debutará a dos grupos de K-pop. Estos son los proyectos de Beat Hit. En primer lugar, Tiny Tan. Los siete adorables personajes animados inspirados en los integrantes de BTS llegaron para quedarse. Beat Hit Labels asegura que buscarán expandir la marca para hacer que Tiny Tan llegue a impacto mundial. Nuevo grupo de chicas. Beat Hit es conocido por tener, bajo su representación, a grupos masculinos poderosos. En los planes futuros de la compañía, se contempla debutar a una agrupación de chicas, formado y diseñado para los fanáticos del K-pop. TXT. Para los chicos de TXT, Beat Hit planea un nuevo comeback. Así que los integrantes de TXT regresarán a los escenarios entre septiembre y octubre del 2020 con un nuevo material discográfico, Island. Actualmente se está transmitiendo el reality show de Island. Varios trainees de Beat Hit Entertainment están compitiendo por un lugar para debutar como el próximo grupo masculino de K-pop. Juegos. Beat Hit Entertainment lanzará a Netmarble un videojuego inspirado en el universo de los Bangtan Boys y otro similar al famoso Superstar. La agencia aprobará varios proyectos para que los fans se sientan más unidos a sus grupos favoritos. BTS. Los chicos de BTS se encuentran a punto de presentar su primer single en inglés, Dynamite. La empresa de los idols planea que su regreso sea impactante y el lanzamiento del nuevo disco se espera entre los meses de octubre y diciembre. Concierto. Otra de las actividades para lo que resta del año es el concierto online y presencial de los chicos de BTS. Los integrantes presentarán el show de Mapo de Azul on E para el mes de octubre de 2020. Y excluyen a vida los créditos de la nueva película de BTS. Se ha publicado el primer teaser de Break the Silence de Movie Persona. Los chicos mostrarán aspectos ocultos en sus conciertos y en sus exitosas giras. El lanzamiento será el mes de septiembre. Los seguidores del grupo se percataron de algo que andaba mal con los créditos de la producción cinematográfica de BTS. Pues todos los miembros son nombrados en la sinopsis, pero no en la lista de actores. En los créditos del filme aparece el cast y el grupo de producción de la película. Break the Silence de Movie Persona. Jin Jimin, Jungkook, Suga RM y J-Hope son nombrados como actores, pero no Taehyung. A través de las redes sociales, ARMY se encuentra escribiendo mensajes con la frase BTS is 7. Los fanáticos de la banda de K-pop piden que agreguen el nombre de V a los créditos de la película. Y que esto no vuelva a pasar. Los internautas también recordaron otras ocasiones en las que B no apareció en la mercancía oficial con el resto de los chicos de BTS. O cuando su firma no fue incluida en algunos artículos promocionales. Otro incidente similar sucedió hace algún tiempo. La imagen de J-Hope no apareció en el VCR oficial de BTS durante las promociones del álbum Mapo de Soul 7 de Journey. Más tarde, Beat Hit Entertainment pidió disculpas por la situación. Y los fans ávidos notan algo raro en Jungkook en su aparición en Island. Muchos pensaron que los tatuajes de Jungkook ya no estaban en su mano. Pues cuando pudieron ver el último episodio de Island donde aparecieron los chicos de BTS como invitados, la mano de Jungkook que se supone que tiene tatuajes no los tenía. Pero muchos se percataron de que el idol estaba utilizando algo para cubrirlo como unas benditas. Porque como sabemos, los tatuajes son mal vistos en la televisión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y esta sería la cita perfecta para Jin. Hay muchos fans de BTS en Corea del Sur. No solo en su país de origen, sino también en Indonesia. Pero una banda de chicos de Corea del Sur que tiene muchos fans incluso en Indonesia es BTS. Desde adolescentes hasta madres les encanta ver la aparición de un grupo de chicos de Corea del Sur, BTS. Y aparte de ver la aparición, los fans de BTS o mejor conocidos como ARMY se enamoran de sus idols. El tema de citas es complicado para los idols. Además, el hecho de que hay varias agencias que tienen restricciones estrictas sobre las citas. También puede hacer que los idols sean propensos a escándalos y su popularidad entre los fanáticos pueda disminuir. ¿Qué pasa con BTS en las citas? BitHit Entertainment como la agencia de BTS no da ninguna restricción al respecto. Pero los miembros de BTS mismos no quieren tener una cita. Admiten que están enfocados en seguir una carrera. Aún así, los fanáticos ciertamente se preguntan cuál es el tipo ideal de mujer entre los miembros del grupo de chicos en todo el mundo. Después de que se les preguntó muchas veces, finalmente cada uno de los miembros se lo contó a los fans. La cita perfecta de Jin sería... El miembro mayor de BTS admite que quiere tener a un amante lindo y adorable. También quiere que su novia sea buena cocinando, amable y también comprensiva. Jin incluso mencionó a artistas que pensó que encajarían con su tipo. Y mencionó a la actriz que interpretó Black Window, Scarlett Johansson. Entre otros de los idols, por su parte, Suga quiere tener una novia que se parezca a él. Y que a la chica le guste el hip hop y el rap. Si es posible, el rap aún más apropiado. A Suga también le gustan las chicas tranquilas y comprensivas. En cuanto a J-Hope, el sol de BTS quiere... Un amante que le guste leer. Sea atento y sea bueno cocinando. J-Hope quiere que su novia siempre trate de apoyarlo. Ser leal y prestarle atención en todo momento. ¿Crees que puede ser la chica ideal de Jin de BTS? Y eso es lo que hace a RM para mejorar sus movimientos de baile. RM de BTS es uno de los integrantes del grupo surcoreano más popular del momento. Pues además de tener una encantadora anatomía, también es un chico que es muy apasionado por su carrera. Y por este motivo, siempre busca aprender y ser mejor cada día. Así mejora a RM sus movimientos de baile. Una cuenta de Twitter dio a conocer una de las confesiones que hizo RM sobre dos de los integrantes de BTS. Pues comentó que cada vez que tiene la oportunidad de ver alguna coreografía del grupo surcoreano, se fija en los pasos de baile que no hizo bien. Siempre comparo mis movimientos con los de Hoseok o Jungkook. Pero lo que más sorprendió a ARMY es que RM reveló que siempre mira los movimientos de baile que hacen Jungkook y J-Hope para que pueda aprender. Pues compara sus pasos para mejorar y seguir el ritmo que tienen los demás integrantes de BTS. RM de BTS es uno de los chicos más apasionados en su carrera. Pues además de ser parte de BTS, también le fascina rapear. Pero también no nos queda duda que es un bailarín excepcional que siempre busca aprender para mejorar sus movimientos de baile. El miembro del grupo de BTS dejó muy asombrados a ARMY al revelar que se inspira en dos de sus grandes amigos y compañeros de la agrupación. Pues desde que se formó BTS, se han colocado como uno de los favoritos. ¿Te gusta la técnica que tiene el rapero para mejorar sus movimientos de baile?